Llegó Semana Santa y sin lugar a dudas el Cauca es el destino ideal, un departamento maravilloso por su gente, biodiversidad y su historia. Hoy desde Timbío, donde vamos a conocer el proceso de armado de los pasos de las tradicionales procesiones de la Semana Mayor, un legado cultural y religioso de más de 400 años. Vamos a conocer una persona que nos contará de este fascinante proceso. Hola Luis, gracias por recibirnos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenidos a Timbío. Muchas gracias Luis por recibirnos, encantado de estar en el municipio de Timbío para conocer un poco de lo que es la tradición, la historia de las procesiones en este maravilloso municipio. Bueno Pablo, te invito para que hagamos esta historia en la Armada de los Pasos en el Templo de San Pedro. Para nosotros es muy importante la Semana Santa en Timbío, ya que es un legado que llevamos de nuestros ancestros. Es una tradición que lleva más de 167 años ininterrumpida, que fue en el 2019, pero como tal desde 1852 inició este proceso. Aquí vemos más o menos 400, 500 personas que hacen parte de nuestras procesiones. Iniciamos con cada uno el proceso del armado, cada síndico es el encargado con sus propietarios de derecho a cargar. Vienen los niños también que inician como ese semillero de la Semana Santa chiquita, ellos vienen e inician el ayudar a limpiar, armar, organizar, para ya ubicarlos dentro del templo de San Pedro y el teatro parroquial. De esta manera se preparan los timbianos para el desarrollo de su Semana Santa. Los invitamos a toda la comunidad, propios turistas, a que nos visiten en nuestro municipio de Timbío, Cauca, a que vengan y conozcan este legado que nos identifica, que llevamos en la sangre desde más de 400 años que tenemos acá, desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección. ¡Suscríbete al canal!